Puede que nos hayan dicho que apuntemos a otra cosa, que ahorremos energía, que esperemos que la oportunidad nos llegue de rebote, o simplemente que hay metas a las que no podremos llegar. Fue por eso que aprendimos a guardar la energía para el tramo más difícil, que podemos llevarnos la victoria con un rebote imposible para el rival, y que hay metas que si no las alcanzamos hoy, las conquistaremos mañana. Porque creer es tomar una actitud, una actitud tunca. Tuncas, la nueva generación del deporte boliviano.